Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo crear un álbum de fotos en una página de Facebook. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a nuestra aplicación. Listo, una vez aquí en el menú principal entonces vamos a presionar nuestra foto de perfil. Muy bien, ahora vamos a dirigirnos a la parte en donde dice publicaciones y más. Vamos a presionar en este caso más. Entonces ya vemos opciones como información, fotos, videos, eventos y menciones. Entonces vamos a dar un clic en este caso en fotos. Listo, y aquí pues ya nos dice por ejemplo fotos de música, beats. En este caso pues está el nombre de tu página como tal. Ahora vamos a dar un clic en ver todo. Y aquí pues ya nos sale por ejemplo videos, fotos de portada, fotos de perfil y también crear álbum. Entonces vamos a dar un clic en crear álbum. Vamos a dar un clic en donde dice nombre de álbum y aquí podemos modificar. En este caso yo simplemente voy a poner por ejemplo emojis, ¿no? Puedes elegir por ejemplo si quieres que sea público o que vean solamente tus amigos, etc. Vamos a dar un clic en la parte superior derecha en donde dice crear. Y listo, ya hemos creado como tal nuestro álbum. Entonces vamos a dar un clic en el álbum y vamos a agregar alguna fotografía de las cuales tenemos en nuestra galería. Por ejemplo, esta de aquí. Damos un clic en siguiente y vamos a publicar. Y eso sería entonces básicamente todo amiguitos. De esta manera nosotros vamos a poder crear un álbum. Si te sirvió este video tutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta. Hasta la próxima.